Y amigos periodistas argentinos rendidos ante Solari, el pibe hizo un partidazo y anotó un doblete en la remontada de River 2x1 ante Inter de Porto Alegre, cabe destacar que la revancha será el próximo día martes a las 21 horas en el Beira Río. Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like, y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas, me despido, será hasta un próximo video, un abrazo. Chau!